Con el objetivo de conocer las problemáticas psicosociales que presenta la comunidad palmirana, la Universidad Pontificia Bolivariana, a través de su programa de psicología, ha iniciado una importante investigación de la mano con las parroquias de la ciudad. Hay gente que cree que los psicólogos trabajamos con los locos. No, los psicólogos no trabajamos con los locos. Los psicólogos trabajamos en prevención, trabajamos en promoción, trabajamos en acompañamiento de dificultades y trastornos emocionales. Quien trabaja con los locos son los psiquiatras. Para ser psiquiatra necesita ser médico. Pero al mismo tiempo es para mostrarle a las comunidades que en la ciudad hay una universidad, como la Pontificia Bolivariana, que está preocupada por responder a las necesidades de la comunidad con atención, prevención y promoción de los problemas que emocionales y mentales pueda tener la población palmirana. Desde su experiencia, ¿de pronto tiene usted conocimiento en cuál es el problema más marcado que tenemos aquí en Palmira, desde la familia? Pues a nosotros nos ha sorprendido en esta experiencia primera que hemos hecho, que la vamos a repetir en cuatro parroquias más una vez al mes. Por ejemplo, el abandono de las personas adultas, de las personas de tercera edad. Por ejemplo, cuadros de tristeza y de depresión por asuntos socioeconómicos. Gente que se quedó sin trabajo y que no tiene a dónde ir y entonces empieza a generar profundas tristezas y eso lo lleva a unos cuadros depresivos. Se han presentado algunos asuntos relacionados con abuso sexual en niños y en adolescentes. Ya hemos hecho un arreglo con las autoridades para hacer la ruta que tiene que ver con abuso. Se han presentado algunos asuntos relacionados con adicciones y abuso de drogas. O sea, estas jornadas nos van a permitir de aquí al mes de noviembre poder sistematizar la experiencia y poder entregarle al municipio como los resultados de qué fue lo que encontramos y seguramente con propuestas de cómo desde la universidad y desde las demás universidades poder atender ese tipo de situaciones. Entre los objetivos de esta investigación también está el acondicionamiento del programa de psicología para que los jóvenes tengan mayor conocimiento del entorno que les rodea y pueda tener una mejor. Nosotros organizamos para este semestre el trabajo aquí en la parroquia San Vicente por los vínculos que hemos tenido con el padre John Henry Jaramillo. Tenemos el próximo mes de agosto, el último miércoles de agosto, lo vamos a hacer en la parroquia de las Mercedes. Allá está el padre Raúl Jordán, quien está vinculado con nosotros en la universidad. En el mes de septiembre lo vamos a hacer en la catedral. Allá está el padre Bernardo Escobar, que fue rector de la universidad. En el mes de octubre lo vamos a hacer en la trinidad. Allá está el padre John Freddy, que fue profesor en la universidad. Y vamos a terminar en el mes de noviembre en María Auxiliadora, donde algunos practicantes nuestros y algunos estudiantes de trabajo de grado han hecho trabajos en esa parroquia, particularmente con la Fundación Espiga Madura. Entonces hemos seleccionado estas cinco parroquias con las que teníamos cercanías. La idea es que el próximo año, en el 2014, podamos a través del señor obispo. Entre los objetivos de la investigación también está el acondicionamiento del programa de psicología para que los jóvenes tengan mayor conocimiento del entorno que les rodea y puedan tener un mejor desempeño laboral. Las personas interesadas podrán asistir a las siguientes parroquias.